Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Otomo Móvil para el canal. Chicos, hoy te voy a pasar sobre uno de los temas profesionales, la PIVA TASTA. Chicos, la PIVA es muy emocionante. Parte de villano. Ya me lo diré, o sea, es el primer día que te puse a meter un villano sorpresa, ¿no? Bueno, o sea, no. Los otros fueron unos días, ¿no? No digo eso, no. Ustedes pueden disfrutar de la PIVA TASTA MUCHO TASTA, ¿no? Pero si ustedes quieren, digamos, pueden mirar en el Plus o en Youtube. Youtube es fácil, pero... Pero... El tercer punto, ¿no? Me encanta como... Como esta PIVA se sienta más en México, ¿no? Como esta PIVA se llama en la FAMILA, ¿no? Como esta PIVA, me parezca más chata decirte. A España llevo en el Uruguay de Latino. Tiene otro antiguo que sí, ¿no? Porque sí, acá en Boya llegó Eduard Hattino A ver Esta película se hace más en la familia, ¿no? Miguel, Miguel es el niño, pero también esta tiene ese musto y su familia no deja, parece tan prohibido, ¿ya? Por cierto, datos privados En una escena eliminada de las pipas No hay verdad, o sea, la familia de Miguel iban a tantas, tomaban dinero, ¿no? Tomaban las pipas que hacían dinero Este... Este... Un musto Tenientes fuertes, zapateos Este... Este... El final, etc. Lo van a hacer llegar Para mi manager formación Yo no volteé Pero se van a tratar a la gente llorando Así, ya, es el final Yo pensé que era mentira eso, ¿ya? Pero sí, lo van a ayudar Mucho ¿Ya? Este... Ya no es otra semana, ¿no? Este... 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 Este fue como su... Su... Ya murió... Y también... Murió primero... Vivió a esos famosos y todo Mmm... Y después... Y además... Le mataron la semana... Con... Con... La semana... Aparte... En... La... La más... Demasada... Ternura... Que... La pipas... También del camino El... El muerto, ¿No? Eh... La... La tierra del muerto, sí, 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 sí Uno... Un... 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 Un cacheto... No sabía... No, no... No sabía quién es su tata abuela, ¿Ya? Este... Y de pronto dijo, ya voy a estar en el estatus por pedir la foto, se ve una identita donde está en el estatus, tú estabas muchachas, ¿no? Pues esto, el que te da la voz en el estatus es, matador así es el muchachoso, ¿no? No sabía el diseño, pero la voz te da, el pasado que te da la voz a miel es, yo sé, no me jamie, ¿no? Tengo un canal de YouTube, como pueden mostrar. Dios santo. Entonces, hay también demasiadas referencias en la paper, para, no sé, para mirar el estatus de ella, o sea, el ataúd de esta actriz, va a la renuncia, le quita su, su, su etapa, o sea, la etapa puesta, y, él empezó a actuar el matute en la paper. Su, su tía, los chistadores se llama, ¿bien? La masa, ¿no? Lo más chistoso es, su pelo, Dante, va a tener. En ese tanto, todo el mundo, todo el mundo, no sé, pendiente de duda. Dios. Antes de hacer el video, yo también no me cumple la de Mestribella, ¿no? Yo sé, no sé, yo no lloro, por mi no te pasas, pero, lo van a, van a hacer las respuestas emocionando, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé si era la paper, bueno. Muy muy bien. Aparte, para, para finalizar, lo que te asumen, era, te, el tratabuelo de, 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 de miel, Si, el batallita era, se, el tratabuelo de, 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 de la komtia, ¿no? Si, muy emocionante ahí. ¡Vaya! más